Si largo, así en cuando vamos a otro país Ya quedo mucho de dormir, por eso Pero fíjense que me da, pero nada más si me quedo de frente, así, recta Pero si yo me duermo de lado, no me da nada Me quedo así, pero cuando yo ya reacciono, ya que ya vuelvo otra vez yo Y le hago así, y me duele el pecho, el pecho es el chambin Yo de tanto, mire, de tanto que parálisis de sueño que me daban Yo hasta investigué, investigué y comencé a leer cosas, pa Y dicen que siempre que cuando les agarra eso, un parálisis de sueño y todo eso Coge un plumón o algo, un lapicero Y comencé a escribir a las paredes Más terrorífico todavía, camarada De verdad Pero eso es peligroso lo de la parálisis del sueño Porque como tu espíritu está fuera de tu cuerpo Pueden haber otros que lo observen Que te observen y que estén pendientes ¿Pero el parálisis del sueño al final es como una pesadilla que se siente real? ¿Pero el parálisis del sueño al final es como una pesadilla que se siente real? Se supone que es como que la mente está despierta pero el cuerpo está dormido Y por eso no se puede mover A mí me ha pasado similar a lo suyo, me solía pasar ¿Y sabe qué es lo peligroso? Porque yo se investigué bastante eso Que lo despierten Estando su espíritu Pero afuera tu alma Que vos te ves Digamos que usted está dormido Y usted se ve como que su alma Eso sí es malo, que lo despierten O es malo también porque ahí supuestamente como andan almas así Entonces se puede apoderar una de ellas Del cuerpo Es como que haya una reencarnación Y que eso es así ¿Cómo la película que vimos la última vez? La puerta roja La puerta roja, ajá Es como ese de los muñecos también Que se mueven o algo Digamos como lo que se deseaba Que ahí puede andar un espíritu Y puede decir que ya se apoderaba Pero ahí fue más loco Porque se suponía que en esa cuestión de la película El chamaco logró controlar esa cuestión De la parálisis del sueño Y que ya él por su propio gusto No se dormía Pero sí hacía que su mente llegara a hacer ese shock Donde él poder abandonar su cuerpo Yo creo que esa película la hicieron a base de eso Sí, pues sí Es que viste bien real Y lo que uno Y yo la vi Míreme Y sabe lo que Ah, qué raro va Y sabe lo que pasa cuando es así De que uno se enfoca a lo que quiere ver Porque a lo lejos Lo que quiere ver así Se ve negro, 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 negro Por ejemplo, a mí me solía pasar ¿Sabes cuándo? Me daba bastante parálisis de sueño Cuando mi papá y mi mamá se iban a separar Bueno, ya estaban separados Pero mi papá se había acompañado con la otra mujer Que supuestamente le había hecho brujería Y todo Cuando yo vivía en la casa Que todos habíamos compartido juntos Y que todo A mí me entraba seguido eso Parálisis del sueño Yo tenía miedo de llegar a la casa Como yo dormía solo Yo sentía esas vibras de miedo Yo salir Como era construido Entonces en la parte de atrás Yo sentía miedo salir ahí Sentía una vibra A veces escuchaba ruido A veces la tele la prendían Y yo va entonces Y como supuestamente una hermana A mi mamá le dijo Antes de que se separaran Que había alguien que quería Estaba haciendo brujería Para que mi papá Se separara De ella Entonces Y vaya entonces Cuando ellos se dejaron Yo me quedé solo en la casa Donde ellos convivían Entonces yo sí Constantemente sí tenía parálisis del sueño Pero una vez sí fue Alguien de rojo Y era de día Era como a las 3 Yo me levanté hasta llorando Entonces era lo que a usted le pasó Que dice que una bruja Pero a mí solo que era alguien de rojo Entonces como yo siempre he sido De que Salmo 91 La sangre de Cristo Pero esa vez no me dejaba Yo en el sueño Como decía el diablo Sentí Vos sentí largo y todo Pero no me dejaba No me dejaba decir Terminar el Salmo 91 Ni nada Entonces cuando yo me acordé Y quería decir la sangre de Cristo No me dejaba Él me golpeaba Me golpeaba Entonces en un momento Me llevó a la sala Ahí por la ventana Me llevó a la puerta Así Y en una de esas Cuando ya ahí me iba a pegar Yo pude decir eso La sangre de Cristo me protege Y entonces ahí fue Cuando yo desperté Y llorando Y gritando papá Y mi papá ya no vivía conmigo Papá Y yo salí de la casa Llorando Y yo sentía miedo De llegar a la casa Yo en ese momento Sí sentía Es feísimo Sí, sí, sí Bueno creo que hasta la cena El que va a cenar Yo sí voy a comer Vamos a comer Es que huevito rico Con frijolito Mira y con miedo Va a comer No, con hambre Yo voy a comer Pero con miedo Es que me va a dar un paraíse Ahora porque Es bueno Va a estar sola Hoy me dijo Hoy sí te va a dar un paraíse La primera mire ve Hot lunch Está bien, está bien Es que yo voté que él sí va a comer Ajá, acabó Él sí va a comer Sí va a comer Y los que no votaron que no Allá se quedaron Pobre sí ¿Hicieron café? Den alí que se alumbre en tu rojo Y así ya falta una noche así De salir Contar historias de terror Que huele como a humo A humo No, pero cama Pero sí, se lo juro Y se lo estoy reencontro durando Y usted sabe que cuando yo juro Es porque no estoy mintiendo Pero sí, a veces a la parte de los lichos El microgú me ha dado parálisis de sueño Pero yo me siento que lucho con mi cuerpo Y cuando ya reacción Le hago así Y me siento bien cansada Bien pesada el cuerpo Así como uno siente que es real Si me agarra parálisis de sueño Mira el otro cuarto Ya va a ver ¿A qué? Ah Yo por eso siempre duermo boca arriba ¿Por qué sí? Boca arriba no es malo Yo sí duermo boca arriba No, es que aquel va a salir Y si me da parálisis de sueño Y si estás de lado Va a apoyar el nante Por eso boca arriba Chilito Ahí están las tortillas Parálisis de sueño Oiga lo que dice Andy me dice Ojalá no nos vaya a dar un parálisis de sueño ¿Sabes por qué se da la parálisis de sueño? ¿Por qué? Para explicar Sí, ya que lo dije En el ámbito médico Ajá Nosotros cuando nos dormimos Tenemos fases del sueño Pero hay una fase del sueño Que se llama de movimientos oculares rápidos R.O.M. Entonces donde uno está profundamente dormido Pero el cerebro está en una gran actividad Es donde es la etapa de los sueños ¿Verdad? Donde nosotros tenemos pesadillas o sueños Bueno La cosa que hay veces Que nosotros tenemos problemas O sea que no hemos dormido bien Estrés Problemas familiares Etcétera Bla, bla, bla Y de repente nos despertamos Por eso en esa etapa Donde nos despertamos de repente Está en una gran actividad mi cerebro Pero mi cuerpo está todavía dormido Tratando de descansar Está relajado Está relajado Entonces uno siente que está todo Inmovil Inmovil Entonces Más que todo es fuerte Eso es como es que se da Y eso es que hay gente que lo agarra en el buch Son como pesadillas o sueños Que están en esa actividad ¿Por qué se da esa actividad R.O.M.? Porque en ese momento El cerebro está Desechando todo Lo que no va a necesitar La memoria Porque si vos vas Un ejemplo Hace cinco días No te acordas Como vos anduviste vestido Eso lo borras Digamos Entonces En esa etapa Es como una computadora Yo voy a dejar lo que me sirve Y lo que no Lo borro Entonces eso sucede O sea que aún dormido El cerebro sigue trabajando Por eso sucede Y se llama De movimiento ocular rápido Porque si en esa etapa Vos ves a la persona El ojo se está moviendo Para todos lados Está profundamente dormido Pero hay una gran actividad O sea que si alguien En ese momento Que vos estás en ese trance Te mira Ve que tus ojos están Se puede ver Pero es porque Tu cerebro está borrando Todo lo que no va a necesitar Pero Sí, así Es casi como un receteo Diario Funcionan los perros Entonces cuando los perros Nos están moviendo así Es porque tienen una parálisis Ahí están En esa fase Porque Pero la parálisis Se da porque No se despierten En esa etapa Y el cuerpo Todavía está Flas y todo Pero mi cerebro Se está activo Tengo todo Pero porque siempre O casi siempre Tiene que ser con algo feo Porque no Como que Respertamos Estamos en el cielo Y algo bonito ¿Por qué hay estrés? Porque uno está atravesando En ese momento Lo que a uno lo despierta Hay un problema de estrés Como un hundido Digamos que Y se le vienen cosas malas El cerebro empieza A sacar lo malo A resetear Pero eso es lo que a uno ve Y cuando uno se le mueve Y uno lo interpreta Como que lo están asustando Son los nervios Pero es normal No hay falta de vitamina B O sea, por decirlo No muere uno Igual está de sueño Realmente no Yo tenía que contar Donde sí O sucede otro fenómeno Cuando uno duerme Son las acnéas De sueño Y en un momento En que uno está profundamente dormido Y puede haber alguna obstrucción En su vida respiratoria Ya sea por una Hipertrofia de Denoid Entonces, ¿qué pasa? No sé si ustedes ya han soñado De que se caen de un edificio Ah, sí Y una desviata Va A eso es como El cerebro como que Cuando uno queda Con el oxígeno bajo Por eso En la sangre El cerebro como que Le manda Pero, ¿qué hay siempre pasa Cuando uno se está Quedando dormido? Aire Y se Ajá Porque si Es como un reflejo De defensa Ajá Despertate Porque te estás ahogando Ya, ya Es que proban Sí Y cuando despierta Uno llorando Ah, bueno Porque él te ha dejado Ajá La Camila Ajá Ah, bueno El dicho, ¿eh? Y porque hay uno Que se levanta Y camina dormido Ah, ¿el sonambulismo se da? Sí, es real Es real Sí, porque a mi hermana Son contaditos Pero se da Yo le sonambulo Pero viene siendo parecido Al parálisis del sueño El sonambulismo Más o menos Que también es en esa misma etapa Que el cuerpo está Pero ya ellos Pero hasta lloran, va El cuerpo reacciona Ahí sí el cuerpo reacciona Y Tico habla solo en la noche Nada, pero el de hablar Creo que es normal Pero es la misma actividad del cerebro, ¿verdad? Es la misma actividad La hueva tiene eso Y en esa etapa Y en esa etapa Y en esa etapa Y en esa etapa Todo La hueva tiene eso De que habla en la noche Me acuerdo que una vez Fueron a censar A no sé dónde Y cuando fueron a censar A censar en la noche La hueva me estaba contando Todo Pero dormida Que me dijo No, no, por ahí No me decía Me voy a tirar el palo Me decía Y estaba hablando Del palo Donde siempre Nos íbamos a tirar Para los tacos Y o sea que Nosotros previamente Toda la noche Soñamos Pero no recordamos Tal vez A veces No recordamos Pero sí soñamos Quizás Que ahí siempre ¿Verdad? Solo cuando quizás Es muy así Impactante Si usted se despierte En el momento ¿Verdad? Lo recuerda Ajá Pero si usted Hasta el siguiente día La mayoría de veces No lo recuerda Pero aún En el momento Sí Pero después Ya Doc, mire Fíjese que yo he soñado Que me arranco los dientes Sí De leche Ya a tiempo Hubiera muerto Ya a tiempo Hubiera muerto Un montón de gente Un problema A mi hermana Sí Le pasaba eso Que digamos Ella estaba dormida De repente Se levantaba llorando Y caminaba Caminaba Y uno la quería agarrar Pero ella con los ojos cerrados Pero ella no se dejaba Y hasta abría la puerta Y salía Hasta de repente Así parada Despertaba Y empezaba a llorar Y empezaba a llorar No se acuerda Cuando contaron Que la hueva Hasta por aquí La vino a traer El pello No se quien Cuando vivió en la casa De la hueva Así le pasaba Y ella tenía una mujer Que también hacía lo mismo ¿Quién? Un primo Él se quería salir A veces Dormido En ese entonces Para la cara roja Agarraba Pero era la Diana También La que padecía Zambulismo Bueno Ya regresamos Pues con más Historias de terror Arrraba Arrraba